Only Saturday night, we under the lights, it's going down. Última pieza hace contacto, Calavera. Una comida de altura. Una, dos, tres, comidas, cuatro. Estoy orgullosa de mi equipo. Estoy orgullosa de que hayan confiado en mí y que hayan confiado en seguir adelante. Y la verdad es que se siente muy bonito y muy lindo como cerrar de esta manera. ¡Oh, ya estamos subiendo! ¿Qué? ¡Vamos a tomar refresco! ¡Te da miedo! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo oler, a ver. No lo sé yo tampoco. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Huele muy rico! ¡Huele riquísimo! Ya no quiero voltear para abajo. ¿Está? ¡No sé! ¡No sé! ¡Espérate por abajo! ¡Espérate por abajo! ¡Ay, mira, mira! ¡No, guau! ¡Pucha cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Está increíble! ¡Ay, sí te da cosa, ¿no? ¡Sí te da cosa! ¡Sí te da cosa! Pudimos cenar en las alturas, nos reímos muchísimo y comimos delicioso. La verdad es que estuvo muy rico toda la comida, o sea, lo disfruté demasiado, disfruté demasiado la compañía de los niños. ¡Estamos bien alto! ¡Estamos bien alto! ¡No! A mí no me da miedo, me daba miedo, no tengo idea, pero sí se siente bien raro. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Gracias! Muchachos, es el postre, lo que significa que es el último tiempo de la última comida, de la última recompensa como grupo. ¡No! Y la verdad es que estoy bien contento de haberla compartido con ustedes. ¡Buen día, buen día! ¡Sobrevivientes! ¡Qué gusto verlos! Esto es Survivor México El último día de la semana número 11 Estaba pensando en una situación, sobrevivientes Los días cada vez son más pesados, más densos Hay más cansancio Están en ese punto seguramente en donde Por más de que yo les mencione una y otra vez Que ya es lo último No les permite soltarse Es el cansancio Si hay ocasiones en que yo puedo llegar a sentir el cansancio De tantos días No puedo ni imaginarme lo que pasa con ustedes Y sin embargo, aquí están Los más fuertes Los más poderosos En un Survivor muy agresivo En una temporada muy desafiante Así que Edwin, Lobo, Benji, Esme, Gabi, Chile, Rasta Nadie sabe qué va a pasar hoy Nadie sabe qué va a pasar la siguiente semana Pero independientemente de todo De verdad Y respetos a ustedes Felicidades Gracias por tus palabras Último día de esta semana Viernes Que sabe a miércoles y que sabe a lunes Por lo que pasó justamente en esos días ¿Cierto? Collares, consejo, votaciones Juego de extinción Únicamente Gabi Stassen Uno más El último de la semana número 11 El quinto y último collar Muy bien Como quiero que se motiven Sobre todo antes de que lleguen al consejo Después del consejo anterior Yo creo que hoy Ya cualquier cosa puede pasar Por su mente tantas estrategias En fin, charlas Tengo algo que les va a gustar Porque la prueba Se viene compleja Intensa, desafiante Y esto los va a poner en una situación muy cómoda Previo al consejo tribal Venga Para el ganador Del collar de inmunidad individual O ganadora Fíjense bien Preparados Listos Apenas terminen la prueba Van directamente A un catamarán A pasarla bien A disfrutar de una fiesta Y además de comida Sí Así es A ver ¿Hace cuánto no escuchan? Música Un buen DJ Chile Yo sé que a ti te gusta el tema de la música Eres DJ Produces música Entonces creo que Te podría venir muy bien esa recompensa ¿No? Además habrá comida Dentro de este menú Habrá mini hamburguesas Alitas Dedos de queso Botana Bebidas En fin Se van a relajar Para que Esta estadía en el mar Sea diferente a la que normalmente tienen Y que cuando lleguen al consejo Lleguen con la mente clara Ahora Estaba pensando que sería muy triste Sí, sería ¿No? Que solamente uno de ustedes Vaya al catamarán Siempre falta alguien con quien charlar Bailar Pasarla bien Así que El ganador o ganadora Podrá invitar Cuatro No a uno A seis No a dos Ajá Ajá Invitar a tres sobrevivientes Para que vayan A la fiesta del catamarán Es decir En total cuatro Sí Por lo menos Para que sepa ¿No? Sí Tengan tiempo y oportunidad de hablar Y tantas cosas Es decir En el catamarán habría una mayoría ¿No? Y una minoría se quedaría Y entonces ya volverían a reencontrarse en el consejo Y ya no sabría exactamente si tuvieron una oportunidad de platicar No sé Tantas cosas Ustedes son los expertos en las estrategias Así que esto se va a poner muy interesante Cuatro sobrevivientes van a la fiesta del catamarán Solo uno tendrá el collar Eso sí que por cierto solamente genera inmunidad El collar de hoy No sentencia a nadie directamente en el consejo Solamente el de Gary Bien sobrevivientes les explico en qué consiste la prueba Y cuál es la dinámica Distintas estaciones En la primera de ellas tendrán que transportar seis pequeñas pelotas Hasta un candelabro Una a una Y tendrán que transportarlas a través de unas pinzas Hay una zona de balance importante En la segunda estación Escarbar entre la arena ardiente Tres pelotas tendrán que encontrar Esas mismas pelotas tendrán que llevarlas a máximas alturas A través de una barra que tendrán que construir Una a una de sus pelotas tendrán que caer en un contenedor Cuando esas tres pelotas caigan a la zona indicada Que ustedes colocarán en donde gusten Pensando en que ahí va a caer en esa zona Podrán avanzar a la siguiente estación La más importante Construcción de una torre con diversas piezas de madera Distintas figuras y formas Tendrá que llegar a una altura indicada Para yo considerar que ha habido triunfo Atención con las rondas clasificatorias En esta ocasión serán tres rondas clasificatorias Y la cuarta ronda final con los tres ganadores Con los tres clasificados van a la cuarta y última ronda Y ahí conoceremos al ganador o ganadora Del collar de inmunidad individual ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toda la suerte y a tomar posición! ¡Venga! ¡Vamos! Todo listo para la primera ronda clasificatoria Son seis sobrevivientes Dos irán a la banca Y solamente cuatro avanzarán a la segunda estación ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Con extremo cuidado comiencen labores A transportar una a una Esas seis diminutas pelotas Y coloquen en el candelabro que está Después de la segunda valla Podrán avanzar a la segunda estación Aquellos que logren colocar las seis pelotas De manera correcta Desafiándose De principio a fin en esta estación Se requiere de mucha habilidad Primero para poder tomar con la pinza Una de esas pelotas Y después Ir a la zona de balance Bastante compleja por cierto Se requiere de una gran técnica Subir con sumo cuidado Y después intentar echarlo hacia el frente Para bajar también Sin que la pelota caiga Hay que hacer cuantos viajes sean necesarios Hasta que ese candelabro esté Con las seis pelotas Ya una colocada en cada peldaño Es la primera ronda clasificatoria Serán tres Los tres clasificados irán a la ronda final Y ahí conoceremos al ganador o ganadora Del último con yard de inmunidad individual De la semana ¡Ay! Nos estamos acercando a la parte más importante De esta aventura Hasta ahora arrastra el lobo Con mejor paso respecto al resto Esforzándose al máximo Chile Edwin Y también Esme Normalmente en la primera ronda Puede haber muchos más errores Es normal Son los primeros movimientos de estudio De conocer los secretos de cada mecanismo Allá viene también Edwin Apretando el paso Cuatro podrán avanzar a la segunda estación Cayó la pelota de Edwin Justo cuando iba a colocarla Es un gran clásico de Survivor México Rasta coloca sexta pelota Y asegura lugar para la segunda estación Quedan tres lugares únicamente Regresa a toda velocidad lobo Regresa Esme También Benji Acá viene Edwin Hay que apretar fuerte esa pinza Para evitar algún contratiempo Cuatro pelotas colocadas En la estructura de Edwin Esme está a nada de colocar La quinta después de Algunas complicaciones En sus primeros traslados Ahora está una pelota de asegurar lugar Para la siguiente estación Únicamente Rasta Ha logrado ya asegurar lugar La primera ronda clasificatoria Coloca lobo Asegura también lugar Para la siguiente estación Una estación desafiante Y muy física Verdaderamente retadora Si Esme coloca También asegurará lugar Y lo hace Queda un lugar disponible Solo un lugar Será para Chile Para Benji O para Edwin Benji coloca pelota Allá viene Chile Coloca sexta pelota Edwin avanza A la banca Chile y Benji Todo listo Segunda estación Cuatro sobrevivientes en escena Dos avanzan Dos van a la banca Preparados Listos Vamos a escarbar Entre la arena ardiente Objetivo Encontrar un pequeño costal Dentro de ese costal Hay tres pelotas Las tendrán que llevar A máximas alturas Una a una Y hacer que caigan En su contenedor Requerida para que justo ahí Caigan las pelotas Lobo sigue escarbando Sigue buscando ese costal Cuántas pruebas A lo largo de la temporada Con zonas así Descarbar A estas alturas deben entender Muy bien que Hay distintas estrategias Y que muchas veces Por remover tanto la arena Podría Cometer algunos errores Podría resultar Contraproducente Muchas veces la propia arena Va tapando el punto objetivo Tres pelotas dentro del contenedor Y habrán asegurado lugar Para la estación última Cae la pelota de Esme Se dio cuenta Que el contenedor Tiene que ir más adelante Normalmente así es En los primeros intentos Tienen que establecer La distancia exacta Esme logra mandar al contenedor Una pelota También Rasta ¡Hasta adelante Edwin! ¡Qué cerca quedó la pelota de Edwin! ¡Eso! Entró también la pelota de Lobo Al menos han encontrado la distancia ¡Lobo! ¡Clava la segunda pelota! ¡Qué prueba tan interesante! Una vez que tiene la distancia Es prácticamente repetir todo ¡Cómo lo ha hecho Rasta Que logra clavar una segunda pelota! Se tienen que utilizar todas las maderas Para construir esa barra Así que esa última pelota de Lobo ¡Eso! No contó A tomarla Y a intentarla una vez más Adentro la pelota de Rasta Asegura lugar Para la estación Final Se te cayó un palo Edwin Si Lobo consigue llevarla al contenedor Avanzará ¡Adentro! Lobo y Rasta Avanzan a la estación final A la banca es May y Edwin Antes de comenzar la última estación Atención sobrevivientes Detectamos una situación con Lobo Lobo no utilizaste todas las piezas De esa barra Al momento de colocar un par de pelotas Esto significa Esme Que tomas el lugar de Lobo Tú concluiste bien la labor De mandar tres pelotas A ese contenedor Así que Esme y Rasta Disputan el primer lugar Para la ronda final Todo listo para la última estación Frente a frente Esme y Rasta De acá saldrá el primer clasificado Para la ronda final Preparados, listos Vamos A construir libremente Una torre Que alcance Ese límite establecido Ese punto objetivo Esa pequeña pelota Que está Colgando a un costado De ellos Tienen muchas piezas De madera Para conseguir Levantar una torre Que llegue al límite Nada para Rasta Nada para Esme Todavía Hay algunas maderas Circulares Rasta le pone Buena velocidad Y Rasta Lo consigue Lo consigue Rasta Logró dejar Esa torre Me he cerciorado Alcanzó el punto Nivel indicado Y se clasifica La ronda final Ya no sé Ni quién quiero Que gane Eso Ah, sí Yo eso sí O sea, sí sé Que no quiero Que gane Ni Benji Ni Chile Ni Edwin Nada Creo que estamos Claros En que a quien Queremos mandar A doble distinción Sí, pero yo creo que Sí, pero de Edwin Y de Benji No sé cómo Está la tirada No sé a quién Le van a mandar Pues ¿Pontú que Edwin Y Benji Voten por mí? ¿O por quien Quede de nosotros tres? No hay de otra Todo listo para la segunda ronda Clasificatoria Cinco sobrevivientes En escena Uno de ellos No avanzará a la segunda estación Irán a la banca ¿Preparados? ¿Listos? Vamos Una de las partes Más complicadas De la prueba Es justamente esta La primera estación La gran ventaja Para todos ellos Es que ya conocen El mecanismo Ya saben Cómo funciona El balance Ya saben Cuánta fuerza Hay que poner Al momento de avanzar Ya saben Cómo hay que subir A esa zona de balance Ya conocen Cuál es la técnica ideal Al momento De acomodar Las pequeñas pelotas En el candelabro Poniéndole velocidad A todos Hay que intentar Clasificarse Lo antes posible A esa ronda final En disputa Collar de inmunidad individual Esta misma noche Consejo tribal Y juego de extinción Y recuerden A partir de este 27 de mayo Gran estreno Tentados por la fortuna A través de Azteca 1 Dos pelotas Tiene ya Acomodadas En la estructura Esme Va por la tercera Benji tiene una Va por la segunda Chile 4 Al momento Lobo 3 Le pone buena dinámica Y velocidad Edwin Esto se pone Muy interesante Disputando Con todo un lugar Para la ronda final Chile está A una pelota Lobo va Por la cuarta Edwin está Nada de colocar La quinta Cayó una pelota De Benji El coraje Que genera Que provoca Una caída De pelota A estas alturas Chile va a colocar Seis pelotas Para Chile Asegura lugar En la siguiente estación Ahora viene Edwin Se coloca Segura lugar Elevando los brazos Coloca Edwin Avanza A la siguiente estación Quedan dos lugares Tranqui Tranqui Esme Tienes tiempo Esme sabe Que tiene margen De maniobra Coloca Pelota Y asegura lugar A la banca Benji Segunda estación Cuatro sobrevivientes Dos avanzan Dos van a la banca Arriba Lobo No quiero manos en arena Preparados Listos Vamos a escarbar Busquen rápidamente Ese pequeño costal Entre la arena Se encuentra Remuevan todo Lo que puedan Aunque no lo crean Hasta en esto Hay estrategia Comenzar por algún sector Edwin el primero En encontrar Más arriba Ese costal Después Lobo Hay que extraer Esas pelotas Edwin Busca el lugar Perfecto Para colocar Su contenedor Ahora Momento de construir Esa barra Sigue buscando Todavía entre la arena El costal Tanto Chile Como Esme Corre Corre Venga 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 Ventaja Para Lobo Son tres pelotas Esme está lista También para comenzar Labores Al revés Solo quita el de arriba Edwin con algunos problemas Es acá donde aparece El nerviosismo ¿Qué hacer? Colocar primero la pelota Después las piezas Colocar unas piezas Y después la pelota ¿Cuántas estrategias? Va a caer la pelota Edwin adentro Lobo tiene dos pelotas Edwin una pelota Esme una pelota Venga Esme Venga Son tres en total Venga 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 Sin error Venga No está En la esquina Dejá al de frente Entra no entra Adentro la pelota De Lobo Asegura lugar Adentro una pelota Más de Edwin Adentro una pelota Más de Esme Acá en la esquina Esta Sube sube La pelota De Edwin Dentro de Canaleta Adentro Edwin En avanza Esme Chile van a la banca Adentro 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 Adentro